Hola chicos de conocimiento, soy FP y el Falso Profeta de Ignorancia Pues este sería el último video del año Lo voy a subir tanto en mi página de Facebook Como en el grupo del colectivo Que yo en lo personal ya doy oficialmente muerto Al menos que vea actividad dentro de todos los miembros Nada más de mí, de Yammy, de Jorge, de Ortax De vez en cuando, de este esquizo Muy de vez en cuando De mi camarada Kennedy De Carlos Gil, de vez en cuando También de un doctor por vez en cuando Mientras no vea actividad más allá de nosotros Pues yo voy a dar por fin Que tal el proyecto Si Yammy, porque ya lo puse también como Si ya lo quieren seguir manteniendo vivo Está perfecto No voy a dejar el grupo Bueno, Yammy lo creo, pero la idea Soy parte de la idea Y yo también voy a seguir Defendiendo cosas En los videos, en los proyectos Ahí Y la voy a compartir en el grupo de Cielo Reyes Que me hizo el favor de agregarme Y que te hace un saludo Solamente con un recuento rápido de la idea A mi vida personal, pues No fue tan malo como el año pasado Que estaba al punto de Casi casi pegando un pinche tiro Pero Tampoco fue muy bueno Tuve dos relaciones que tracasaron La chica que en verdad quiero Pues ya me queda claro Que es imposible que ponga algo como ella En orden más Que sigo hasta Estar cada vez en mi carrera Y pues Estos proyectos Hicieron que quedaron Muchas amigas de la pinche Que me mueva Y por lo mismo No he podido lograr Tener una crianza Exitosa De Tesis Veta Pero al menos Me ayudó Que de parte Cuando empecé apenas este proyecto Me ayudó un poco Que Se aumentó Mis números de suscriptores Como no había aumentado Desde hace 5 años Ya somos 412 Éramos Pues sí Que estamos Que somos muy difícil Pero ahorita Esto no quiero Que te guste De ese cabrón En el video La pasión de Twitter También Atenso Sus seguidores Y que son En los últimos 55 Que tal Eran más Pero como no estaba Muy vacío En Twitter Porque realmente Twitter Me daba raro Que no estaba En este palacio Para pegar Anelita La Senta Anelita De Aneliter Pues la verdad No usaba Casi Twitter Y no lo Uso casi La de verdad Se hizo El año Que viene Pero ahorita Parece que Que solamente En el mismo Que se puede hacer Y Pues van a ver Que voy a retomar Otra vez la actividad De mi página Y ya dejé En mi página Los proyectos Que siguen Proyectos nuevos Polizón prehistórico Ya Hice mi berrinche Pero al menos Sirvió para que Fuera tomando en cuenta Ya en el grupo Que me pusieron El administrador Porque yo no había Tomado en cuenta Con el administrador Polizón prehistórico Regresa Van a estar ya Los listos Claro Hace un tiempo Los videos Que les he quedado De ver Ya he grabado Unos nuevos Y voy a seguir Grabando Quiero al menos Concluir con Si suelta A ver Como mínimo Digamos que La primera Temporada De la historia La saga De crítica Religiosa Va a seguir Quizás va a ser La saga Más fuerte Que tengan En el canal Ya tengo Videos También preparados Algunos Ya están viejos En el año pasado Y otros Los acabo de grabar Pero no los he seguido Porque no hay Muchos Ni ganas De evitarlos Y vamos a estar Siguiendo Voy a seguir Investigando Entre las personas De los videos Y demás Hasta que no semanal Esta saga Desaparece Y va a estar Sustituida Por video basura Y video basura Va a estar Combinando De vez en cuando Con otras Secciones del canal Van a seguir Los directos Espero que sea Más activos Que haya Más gente Que entre En los directos Y podamos Armar De debates De hecho Tengo Pensado Un proyecto De contactar Youtubers Chicos Más conocidos Que yo Medianos O grandes No muy grandes Porque está Cabrón Con los cuales Podría instalar Temas de debate Para ya Hacer valer Todo En el video De esta Corte Próxima Del coraje Si les digo A la página Ves que ir activa Voy a seguir Con mis llaves Voy a empezar Si el contenido Propio Más Porque ya Tengo una nueva Página Mi Debianos Donde voy a estar Seguindo Los dibujos Y de hecho Estos dibujos Me inspiraron Para crear El último Y más amistoso Proyecto Que no tenía nada Terce Mi carrera De esta Personal Que he hecho Desde que se me ocurrió La idea De empezar A crear Entonces Que es Hacer una novela Mi primer novela Propia Que va a incorporar Tanto cosas Personales Como Cosas Que yo he retomado De varias Contributos Serias Interesión Películas Comis Ánimos Juegos Pero obviamente No voy a agarrar Los personajes Como Y nada más Que mires El nombre Por ejemplo Como lo que ha sido Hidro con Luna de puto No Esto Digamos Que voy a retomar De unos puntos Y también Es un minuto Que luego De mi vida Personal Todo Va a ser Este universo Va a ser 100% Creado por Número Va a ser 100% De mi historia La novela Se va a llamar Entre dos realidades La Historia de un Guerrero Algo así Ahorita veo En un Dejame comentar Entre dos realidades Este proyecto Que sería La novela La Acabaría Tomando en cuenta Obviamente Los tiempos Que tendría Que Se financiar Entre Cualas Otras cosas Que tenga que hacer Lo que varía A finales de enero Y ya lo personalizo Y ya a partir De ahí Pues ya lo Entraía A Tener En la Cauta Y Enseñar Las Páginas Darle Avisión En mi Canal Incluso Agarrar Mi Video Y ya Saben que yo lo Narre Se lo haga Con lo que Entra Y empezar a Subirlo Por parte Para que Se lo vean Como video Si es que no tienen El dinero Para comprarlo Para Obtenerlo por Vía PDF Porque si Lo voy a vender O sea Quiero hacer un video Que dirían Libro Que se edite Que se publique Y que pueda Ser comercializado En cuanto al punto De ser Nuestro Y Pues porque La mayoría De esto no tiene Libros Pero no es que Yo no lo voy a hacer Por moda De repente Me quedaron En el tibio Y pues Pero bueno Hay que Hay que aprovechar En el video Si como les digo Antes que nada Agradezco a Cielo Reyes Que me agregó Que me agregó Que me agregó En este grupo Voy a darle Dispension Al grupo Del colectivo Si es Que salga Alguien Que le Interesa Esto Y pues El año Que viene Espero que sea Mejor Para mi canal Fue muy bueno Para mis proyectos En internet Y otros proyectos Fue muy bueno Para mi vida Personal Y real Fue Más o menos No fue tan horrible Como el 2015 Y el 2014 Pues espero Que todos ustedes Este año A pesar de joven Del madre global En el canal que hubo Y más Que este año Que inicia Va a empezar Con un puto Gafetina Y que este año Terminó Con la pendejada De los 15 años De que Iba a hacer un video Hablando El respecto A poder llegarle La materia importante A una chamaquita Pendeja Y unos papás Pendejos Que terminaron Ser venidos En el 15 de gobierno A pesar de todo eso Espero que ellos Teníamos un buen año Este 2016 Y de alguna manera Se cumplió En cierta forma En lo que dice En el video De Tihuacan Y esperaba Que este año Fuera mejor Que el anterior Y pues Vamos a empezar A cumplir Directo En el año 2017 Es lo que me queda En otras ocasiones Ustedes Me oían Que hablaba De manera Bastante Pequilista Y depresiva Pero no Vamos a cambiarlo Vamos a Empezar Con la que fue Concedida Para que Si bien Me fue bien Me enseñan Las contades Dentro de otras Cosas No les quería Pues vamos a ver Que me haya querido Me estoy hablando De más fuerza Para todos Para ustedes Para mi Y De antemano Pues ya no Los felicito En la vida Pero Les son muy felices En el año 2017 Y que los que se propongan Propósitos reales No las mamadas De los deseos De la edad segura Los propósitos De año nuevo Que nadie cumple No Propósitos reales De su vida Ya sea corta O a largo plazo Se cumplan Dentro de lo que puedan Y dentro de sus necesidades Sin más Me despido Se les hacía Para que otra vez De ignorancia Gracias por 8 años De habernos permitido Estar con ustedes En YouTube Y por permitirme Estar un año Más de historias En mis redes sociales En YouTube Y para los que me quedan En mi vida Porque se salió real Fue muy buen año Porque conocí Nuevas personas Aunque casi La mayoría de mis amigos Y de personas Que conocen Me asesinaron Modeando Conocí nuevas personas Con las cuales Puede Tardar mejor relación Y con Pues darles A sus videos A sus nuevos videos Yo lo vuelvo Yo soy No hay más Por favor Y el Pues sería todo Y se lo lavo